En las redes sociales circula un memorándum enviado por la directora del colegio, Nuestra Señora de la Alta Gracia, a los padres y tutores, donde explica que el centro educativo prescindirá de realizar la jornada de vacunación. En unas líneas, la maestra, quien un equipo de informativos de Leantillas intentó contactar, pero no fue posible, expresa, nos estamos degenerando como sociedad cuando tenemos que hacer este tipo de campañas. Ante esta situación, padres de familia consideran que la jornada de vacunación implementada por los ministerios es beneficiosa para las niñas y adolescentes. Hoy en día, con tanta liberación, las niñas tienen muchas relaciones sexuales y es bueno prevenir. El objetivo es prevenir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el país yo creo que ya es hora de que algunos tabúes vayan desapareciendo. Entonces, si tuviera la oportunidad de vacunar a un hijo, a mí le sugeriría que sí. Yo pienso que no es nada porque tú no le estás hablando a las niñas de lo que van a hacer. Tú no le estás poniendo una vacuna para protegerla de una enfermedad, pero ellas no saben. Tú me entiendes. Y me imagino que no es nada. De igual forma, piensa el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien llamó a la población a omitir los comentarios negativos que se han generado en torno a la vacuna que previene el cáncer de cervix. Les recomendamos a los padres que vacunen a sus hijas, que les está evitando en un futuro de un posible cáncer del coyuterino, etc. Y que su aplicación es gratuita, que se deben de aprovechar y que los efectos secundarios son muy mínimos. Mientras que Vladimir Cruz, coordinador de proyectos del Centro Cultural Poveda, entidad que trabaja de la mano con instituciones que promueven la educación en el país, entiende que los ministerios de Salud y Educación deben establecer un diálogo con los colegios privados que se niegan a permitir la vacunación en los centros. Considera que por lo que se debe velar es por la salud de los niños y adolescentes. Yo creo que debe de hacer el diálogo, debe verse los pros y los contras dentro de los procesos y en torno a ello, como estoy tomando decisiones de cara al proceso. Yo creo que, por eso, tienen que evaluar tanto los mismos centros educativos privados, que son católicos, hacer una mirada, pero también evangélicos, que yo creo que pueden ser la parte más crítica, y hacer como la valoración en torno al proceso que se va a llevar. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, solo en el 2012 se registraron 528.000 casos diagnosticados de cáncer cérvico-uterino, de los cuales 83.000 son de la región de las Américas y el Caribe, con un índice de mortalidad tres veces mayor que el registrado en Norteamérica. Fabiola Núñez, 1 más 1.